Juan Carlos Echeverry Mejía Matilde Honoria Gamas Maecha Estamos graduando la segunda promoción de estudiantes del SENA que han creído en nosotros, que han creído en el convenio de articulación que tenemos entonces para nosotros es un motivo de orgullo y de satisfacción entonces para nosotros es motivo de mucha satisfacción poder entregarle al país este grupo de profesionales del convenio de articulación SENA Politécnico Gran Colombiana en la noche de hoy Nancy Albeñez González Benito Para mí fue una experiencia supremamente enriquecedora haber realizado la especialización en comunicación corporativa en el poli creo que la formación es muy integral los docentes son geniales los compañeros también y pues muy contenta con este loto Para la universidad es una gran satisfacción entregarle una nueva corte de graduados de la especialización de comunicación corporativa en la cual hemos puesto como todo el empeño de proyectar la comunicación a una relación diferente dentro de la empresa a una organización donde el comunicador debe ser un apoyo para la instancia financiera para la instancia productiva, para la instancia mercadeo, para las relaciones humanas hoy me graduó, recibo título como periodista en la modalidad virtual tuve la oportunidad de homologar vengo de otra universidad y pude realizarlo de esa manera las ventajas pues muchísimas porque a pesar de que llevo varios tiempos en el medio pues hoy puedo tener mi cartón y decir que soy profesional y estoy a un paso de iniciar la maestría entonces muchas gracias al poli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!